Música Muy buenas a todos, bienvenidos legendarios, aquí estamos una vez más, soy cordo, esto es Leyendas en Miniatura y toca volver con la liga confinada de Blood Bowl, jornada 9 ya de 13, ya vamos llegando al final Bueno, después del periodo vacacional estamos retomando y hoy me toca seguir defendiendo el liderato que me están acechando desde bastante cerca y jugaré con Mario que nos contactó a través del Discord en el que estáis todos invitados y se apuntó a la ligilla y que está jugando el equipo de Orcos ¿Qué tal Mario? ¿Cómo lo llevas? Hola, buenas, muy bien, nada, partido difícil contra el primero y nada, intentaremos ponértelo difícil Bueno, ya veremos, a mí los Orcos siempre me dan mucho miedo, o sea, yo los tres equipos que temo siempre son Orcos, Enanos y Skaven me parecen muy completos y vamos a ver cómo se da, ¿cómo se te está dando la liguilla? Pues los Orcos en mi main, por así decirlo, es el equipo con el que siempre he jugado, también es cierto que no he jugado ninguna liga así muy larga y entonces ahora se me complica un poco por las subidas y cómo gestionar el equipo y tal, no sé muy bien cómo hacerlo y bueno, intentaré coger experiencia con esta liga y nada, se me complicaron los partidos contra el Kao, que se me tenían que haber dado mejor porque son equipos que buscan el cuerpo cuerpo también y se me complicaron y al final los perdí, o sea, vamos a recortar puntos a ver si puedo contigo Bueno, a ver, el otro que me rascó puntos fue Zondark con Skaven, que también había empezado muy mal y vamos, estuvo, por los pelos no me ganó, o sea, que bueno, Blood Bowl es un juego muy loco Sí, parece mucho plot Sí, sí, eso siempre, se va a hacer lo que se pueda Yo mientras no me mates al caballero vampiro que tiene todas las subidas Sí, un poco pálido ese hombre, eh Sí, verdad, lo estoy reservando para una cita con el doctor, que lo tengo en la jornada 13 y va a ser un duelo de titanes Ya, mucho espectáculo A ver, veremos, veremos, a ver Pues nada, vamos a ver si nos echamos un partido entretenido Vamos a ver un segundito los equipos, para quien nos enganche en este partido y no haya visto lo anterior o lo que sea Yo estoy jugando con Bretonnia, por decisión de la comunidad Y ya me han empezado a caer algunas lesiones, aunque la verdad es que estoy teniendo mucha suerte Voy con muchísimas subidas Este es mi jugador vampiro, que digo El colega se marcó primera subida agilidad 4, segunda subida fuerza 4, que es la hostia Y ya no sabía qué ponerle Y le acabo poniendo golpe mortífero, porque no me apetecía poner a otro tío más esquivar y que todo fuera igual, ¿no? Así que bueno, seguro que con alguien se pega Seguro Y nada, luego tengo un variadito blitzers con esquivar, con placaje defensivo, aunque creo que poco lo voy a usar ya Poco esquivar me voy a tirar Tengo un tío al que le he puesto robar balón, que a mí me gusta mucho, una habilidad tenerla en un jugador Es muy útil contra el típico tío de bloquear esquivar, que no hay quien lo tira al suelo Me he puesto un defensa, precisamente en previsión de orcos, que yo tengo menos fuerza que tú Y bueno, tengo un par de tíos que no juegan el partido, así que hoy voy a ir sin banquilla Tienes un solitario, ¿no? No, no, voy, bueno, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, no, no, voy justo, o sea, tengo 13 jugadores y dos no juegan No, no, es verdad, verdad Pero vamos, aún así te voy a dar bastantes incentivos, me parece Y tu equipo Y hay una duda con el luchar Sí Cuando tú recibes un placaje y salen ambos derribados Sí Si yo tengo placar, tú puedes elegir el luchar y nos caemos los dos, o solo cuando placas tú No sé si me explico Funciona cuando cualquiera de los dos jugadores elige el ambos derribados Vale, o sea, si tú me placas a mí y eliges ambos derribados, y tú tienes placar Yo elijo luchar, se ignora el placar y nos vamos los dos al suelo Lo que pasa es que no se tira para herir y que no se te acaba el turno, ¿vale? Porque no es como si te hubieras caído Sí, vale, vale Normalmente es más, pues los jugadores que te tiran muy fácil, pues para al menos que no te tiren contra la armadura Y bueno, aquí tenemos tu equipo, que por lo que veo tiene las subidas bastante distribuidas Y has optado por, bueno, placar en todo cristo, un par de golpes morcíferos para dar cariño Un esquivar, anda, mira Sí, que me viene arriba No, no, o sea, me parece una buena opción Algún recurso ya, o sea, algún partido puede venir bien Por eso, a mí siempre me gusta tener un jugador con una habilidad diferente, que pueda ser útil Vas con un lanzador, con los cuatro negros, cuatro blitzes Me mató, un equipo del Kaor me mató al lanzador, entonces Ese hombre normalmente siempre acaba muriendo a lo largo de la liga Sí, entonces a un blitzel intenté hacerlo lanzador y tal, poniéndole manos seguras Pero gané hasta el final y compré otro lanzador Otro tío con manos seguras y pasar Bueno, sí, la juego viene mal Bueno, a ver si, bueno Pero te suelen quedar banales muertos por ahí, no le suele venir mal Sí, sí, mejor tener reserva Tú también vas sin banquillo, así que Sí De tener esa reserva viene bien Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da Voy a lanzarte el desafío Esto vamos a comprobar que va bien Sí, a ver, dónde está esto Si equipos no, jugar en una liga Caballeros cabalgantes contra Mighty Boys Ahí lo llevas Pues nada Mario, mucha suerte Que sea un partido divertido Sí Y a ver qué tal se nos da Y ya te digo, la gente está bastante animada Y no me extrañaría que después de esta liga jugáramos otra Así que todo hay que tomarlo como experiencia Sí, sí, sí Bueno, yo no voy a gastar dinero Así que a ver qué Qué me lias tú A ver qué pillo La verdad es que doy unos pedazos de incentivos Incluso cuando tengo a la gente lesionada Es una barbaridad Tengo tantísimas subidas Normalmente que juego caos es todo lo contrario O sea, a mí a quien me matan a los jugadores No sé Un baguete y una chica Blueweiser O sea, pillaron alguna estrella, ¿no? También, a ver ¿El qué? Un jugador estrella de estos Sí, es otra otra opción Yo la verdad es que nunca los uso Y no me los conozco Yo tampoco los conozco casi nada Hostia, que vale mucha pasta aquí Bueno, voy a tirar con lo que se juega Esto lo utilizo alguna vez Los experimento con gaseosa, ¿no? Sí Dos chicas saliendo del KO a dos más Sabes que no va a haber ningún KO, ¿no? O sea, serán todos boca abajo o lesionado Pero no va a haber intermedio Suele pasar Bueno, bueno Emocionante partido de Blood Bowl Domingo Vamos a ver qué pasa La multitud enloquece Mira qué bien Recibir el balón Antes de que me empieces a tirar gente fuera Vale Estos chicos están blindados Después de un lado Que se los llengan Que se los llengan Que se los llengan ¡Aquí! 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 Bueno, yo tengo que intentar no olvidarme que está ahí el mago Que no me hagas ahí un cristo Cometa Exacto Lo típico es que te despistas y digas, a las cuatro jugadores a tomar por culo Eso no puede ser A ver, el de placaje defensivo tiene una misión, claramente Es que le he pagado la habilidad y estos son dos líneas normales Así que Este señor Este señor también va a tener una misión Un señor vampiro Voy a pegar con este Voy a pegar con este Y necesito apoyos Este es el que se tiene que dar allí atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale Tus orcos negros tienen todos... Ah bueno, hay uno sin placar y hay uno con placar y defensa El de los 3, cuatro, cinco... El de líder se va a quedar aquí... El de líder se va a quedar aquí... Pues nada, vamos a ver qué pasa Let's go Atada inicial, pelea Vale, me pongo una casilla Bueno, yo es que con este tío no pensaba coger el balón Tenía otra misión Así que, a ver, este va a venir aquí Este va a levantarse Este va a levantarse No sé a qué le queda el balón en la mano y la liemos Esto no está bien Venga, vamos aquí ¿Ves? Menos mal, yo no he puesto ahí al campesino Era una trampa Vale, pues vamos a empezar con este tío Por favor, coge la pelota, haz el favor No me da 10 Gracias Este aquí Este aquí Y este tiene una misión Perfecto ¿Qué fue? Ahora, primer kate Y ahora ¿Puedo quedarme aquí o puedo meterlo hasta la cocina? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora sería importante tirar a este Que sí, porque tengo placar Para que este venga aquí Este tiene que hacer lo mismo por aquí Que no Y este Y este Lo anota Vale, ahí está No pasa ningún arma Todo según lo planeado Este van a recolocarse Y estos van a molestar Me parece un buen plan Porque van a venir esos señores Con muy mala baba A pegarme Ahí la llevas Yo voy a gastarlo ya Pues nada Me parece bien Mi pelota Mierda Pues nada Otro Y dos lo resisten Bueno Me parece razonable A ver ¿Cómo lo hago? Vale, primero Vamos a levantar estos tíos Estos tipos Voy a hacer hueco Para que pase Parece una buena idea Yo voy a defender A ver Este hueco Este hueco Ahora me apartará este tío Que quiero plagiar con Míralo como busca el contacto Voy a probarme un poco Malditos pilas verdes Malditos pilas verdes Uy, es el lanzador Se está jugando Se está jugando la vida Se está jugando la vida Se está jugando la vida Adiós Adiós Qué útil Qué útil La habilidad esta de que no te persigan El defender No sé No sé qué No sé qué Qué hay que hacer con este tío Lo voy a dejar ahí en medio Perdona, soy un poco lento Pero no suelo jugar ya mucho Y... No, no te preocupes No ves tú Qué problema Vale, aquí es donde Tengo que pensar si me la juego Intentar coger el balón Pasarlo por ahí Y echar a correr Para eso convendría Que lo hiciera alguien Un poco hábil Pero por si acaso Igual es mejor Curtir primero el lomo A alguien Si puedo Estos son todos Por aquí hay alguien con defensa No, la defensa está por ahí Ahí está Si pego aquí Nada Si pego aquí Voy a este Si pego aquí Nada Si pego aquí Todos estos son a un dado Que no me mola Estos también Estos también Vale Pues Si nos ponemos así Pues a ver Si hay suerte Venga Me vale Maravilloso Y ahora Bueno Que puede salir mal No A6 Me cago en la leche Es el orco casol Ya lo veo El de manos seguras Claro Es la segunda vez Que me interceptan En esta liga Es algo que pasa Muy raramente Voy a aplacar Otro para casa ¿Dónde está la dama Para protegerme En estos momentos? Dios La dama contra los disparos No contra los Antejo Bueno No sé Contra algo Placar y esquivar ¿Tienes esquivar? No Este no tiene esquivar Este es el de placaje defensivo Esquivar lo tienes tú A dormir la mola Ay que tortazos No se vuelve a parar No se vuelve a parar No se vuelve a 11 Es que me quedan los pasos de este tipo de acaso. Vaya Rápido estás quemando tú los Ya Pero además si puedo quedarme ahí Ya No tengo el placard en ese Voy a morirme ya Venga como corre El trompillo con el vampiro Vale Muy bien A ver hasta dónde puede llegar este señor Uno, dos, tres, cuatro Bien Este no tienes que llevar Uno, dos, tres Vale Este va a meter un kate aquí Casi seguro Y luego Con este me gustaría pegar Pero va a ser apoyos A ver, tengo agallas Pero nada más Y con este aquí Este no tiene defensa Este tampoco Aquí está el tiro de defensa Si se pone aquí Es que pega aquí Este para acá Toco dos Este para acá Toco dos No, se tiene playa No sé dejarlo ahí Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y detengo Me da igual De un lado Que es el otro A ver Que desagradable Mejor A ver si el golpe mortífero Empieza a hacer trabajo Sí Míralo Puto vampiro Macho Las tortas que reparte Míralo Qué fresco el colega Vale Pues ahora ya solo somos Nueve contra diez Ya va mejor la cosa Vamos a pegarnos aquí Y a este Aquí Vaya Puñetero esquivar De las narices Que he hecho Precha Qué apachado Ay Dios mío Ay Dios mío Y ahora A jugarse las agallas Que salen Y orco negro A dormir Exactamente A dormir Ya estaba el tío Dudándolo Y con este Creo que Te voy a dejar Ahí fijado Para que tengas Que usarlo Para aplacar Venga Vamos a ver Siguiente turno Yo he perdido Al de agilidad Cuatro Y al de líder Vaya Que salen Tío Tío Deja tranquilo al vampiro Que le vas a acabar haciendo daño Míralo El pasito, el escalón Cuida con el Míralo Míralo Ya, y no tiene subido nada Solo tiene dos puntos de experiencia Bueno, pues nada Me jode porque luego nunca uso el médico para nada Pero teniendo jugadores tan subidos No me la puedo jugar a que luego sean los que se la lleven Bueno, ya tengo que gastarme los ahorros otra vez Que viene, que viene Me he empujado Bueno, pues he empujado Con ese tienes un baile, ¿no? Me empujas una casilla Vuelvo, me vuelves a empujar Mira que te hace estarme el balón Cuada, 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 cu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A4 repitiendo y luego A3s y luego cogerla, venga vamos allá, venga la primera me he gastado ya el re-roll, malo, uff, venga va, a tomar por culo, otro intento A tomar por culo otra vez, venga, y venga, y ping, y pan, y ping, y pan, pum, el balón tío, se ha quedado ahí en bucle, se ha jodido el partido, empate a cero, ya una vez he intentado la esquiva ya tenía que gastar el re-roll, claro Es que Sorco Negro acaba de matar a alguien, no me quería quedar yo pegado, igual ha cogido el gusto Tampoco es que me estén curando a mí mucho los re-rolls, voy a tener que tener más cuidado Yo es que llevo dos partidos con Sikotuido, jugando contra, ¿cómo se llama? Maestro Chef Havlin y me quedaban todos los re-rolls, tío Ya, a mí me han jugado algunos, porque claro, yo tenía mucha valoración, ya tenía que contar con ellos, por eso me puse líder y me compré otro re-roll, porque si es que me lo van a jugar igual y me voy a quedar sin nada Y en este juego son básicos, o sea No llego de methodology es que, como se me Bienvenido Es que se me İnglo fue �إhard por estar aquí Más información Lo sé Lo sé Cuцу ¿Qué? ¡Oh, en mi casa está bien! ¡No! No Me voy a quedar sin jugadores, estamos en turno 4 Que el de la chica block wiser eres tu hombre, no me hagas esto Perdón Joder, me tengo que jugar a cogerlo ya No 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 Bueno, yo ahí me hubiera quedado a las dos calaveras, ese señor no era una amenaza Ya, pero es porque quiero asegurar más el valor Va a cogerla, eh Y ya Ese señor lleva a dos seis seguidos, me preocupa Pues que bueno que es el defender tío Es muy muy útil Yo tampoco O sea hasta que he cogido este equipo Que tienes un porrón Pero se nota Se nota mucho ¿Te gusta trabarse? Si pues sabes que Al menos te vas a levantar tranquilo Sin que te vuelvan a zurrar Sin que te zonen A ver ¿Tú no tenías alguien con...? Ahí está el de placaje defensivo Que desagradable Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y pegar Uff Que carrera se tiene que pegar esa Bueno, vale O ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Jugas con las habilidades que se ven? No, no tengo nada puesto ¿El qué? Para ver las habilidades sobre los muñecos y tal Porque a veces cuando subes en Youtube Para seguirlo y para pensar No, normalmente tengo la interfaz muy limpia No me complico Quiero llevar a este señor, pero no quiero que me estorbe 1, 2, 3, 4, 5 Se va a venir aquí A ver, deber, deber Debería abrirme sitio por otro lado Pero bueno, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Pero esto es más divertido Uff, la esquiva No me falles la por ellos, vale Siempre puede ser peor Es que en turno 5 Un poco Ahí se queda Venga Como no empiezas a fallar armaduras No se yo con que te voy a pegar No se yo con que te voy a pegar No, yo con que te voy a pegar Yo esto de que no tengas que chequear animosidad me siento incómodo, mucho verde para tan poca animosidad, faltan ahí pegarse entre ellos por lo menos cuando están ahí todos apiñados No se como hacerlo tío Ten en cuenta que el de los corre, si se te acaba te dejan a media Vamos a ver No sé si yo no las quiero, vale a por eso Oh yes Run 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 con doble a por ellos y esquivar con placaje defensivo ¡Ay mi madre! Esto estaría muy muy bien que pudiera hacer el placaje Aquí está el cabronazo de descenso ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! malos punos el Shosoer tiene cara de haber visto batallas si, hay alguno que que ha tenido unas cuantas el pobrecito le han dado le han dado amor si señor para que te voy a decir que no, si es que si has chequeado panico cuando se te ha muerto el caballero ya que no les tiene mucho aprecio parece que el trato personal no es muy no hay mucho feeling ahí exacto, no se quiere mucho vale bueno no no me encantaría seguirte hasta echar de fuera pero no puedo prescindir de mis jugadores están un poco son tíos menos para el siguiente turno para la siguiente parte están un poco ocupados no que tienes además las dos chicas los guays no 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 me cillo de ti que ahora empezamos a prender con las jalaveras y que hago la leche leche mía mía bueno pues a ver si conseguimos salvar esta parte que no tiene buena pinta la verdad que además la siguiente empiezas pegando tú no 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 eso me vine bastante bien la verdad pa que te voy a mentir no no No, otro, no, hombre. Bueno, eso la verdad es que basta con la herida puesta. Que aturita. Ese va a ser el problema. Ese señor tan desagradable. Vale. No, estoy de pegarle aquí a un lugar. Estoy de mirar y entrar. Estoy por aquí. Pero a la sobra me van a quitar a este. Pero claro, llegar a apoyar a este es... Nadie sea. Hostia, tío, perdona si se mete algún sonido de la calle o algo. No, yo no estoy oyendo nada, vamos. Por mí no te preocupes. Por mí no la pensada. Por mí no te preocupes. Ojo, está muy chungo esto. Ese señor se va a dar una leche, seguro. Porque esa es gratis. La va con el menú. Pero el resto... Tiene... Tiene... Papeletas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Oh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú, colega? ¿Dónde vas tú, colega? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 1, 2, 4, 1, 2, 6, 7, que cabrón, enserio, ¿really George? Y ahora sin redroll tengo que pegar este aquí y tengo este, 1, 2, 3, 4, este es muy importante que venga aquí, este va a pegar aquí con seguridad, claro que sí, a ver si lo mata, que es el lanzador y es su destino, no, este turno no, este, a ver, estoy tentado de pegarte pero lo más que puede pasar es que me caiga y no gane nada con él, y este lo mismo, y este que está en una situación chunga, casi que puede salir por patas, por lo menos a fijar este, está fijado, este está fijado, este se levanta, bueno, a ver, intentar que tengas que al menos esquivar o algo, a ver, vale. Queremos, déjame takerte un comentario. ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo esto porque Gasol ha decidido interceptarme a 6 en el turno 2. El Soso aguanta a la primera. No, la segunda ya no. A la paliza. Ah, la otra a dormir. A ver, estadísticamente alguien tendrá que volver, digo yo. Tengo 5 Kaos. Vaya. Bueno. Bueno, ahora con las manos seguras. O sea... Tienes que ir repitiendo. Ahí está. Todo por el... A ver cómo van los inconscientes. Me ha vuelto uno, tío. Por lo menos espero que me haya vuelto. Dime que ha sido el de fuerza 4. No. Tengo a la ciudad 4 Kao. La vampiro Kao. Y... El líder Kao. Madre mía. La que me espera aquí. La que me espera aquí. Un club de amigos. Ya ves. A ver cómo lo hacemos. Nos vemos. ¿Vamos? ¡Vamos! No. Gracias. Puebre un corazón, ¿me? Ahí la llevas Mira que Bueno, el tuyo tiene Otra forma Están agotando alrededor de ese jugador Están agotando alrededor de un sándwich Vamos, chico, juntos Están preparados con técnico y precisión No, 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 no No, 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 no 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 Y para la caja expensivo ni leches Al sueldo Ahora va a obtener un asistido. Mmm, que feo, que feo, nada, vamos a ver. Qué mala suerte que has tenido, tío, con los 4 puntos. Que era de 5-1, ¿no?, te ha entrado. De 5 me ha entrado uno, sí, ha sido un poco, y además, bueno, creo que ha sido un caballero, no tengo muy claro quién ha sido, pero bueno, tampoco ha sido el bueno, que es el que, bueno, al final le puedes hacer un paseo lo que sea tonto y se escapa. Eso sí lo domina. Quiero esquivarte, no, porque tienes placaje defensivo. Pero claro, es que estaría bastante bien. Venga, vamos allá. Claro que sí, como un valiente. No hay miedo, no hay dolor, no hay dos dedos de frente. Me queda este. Me va a bailar con la más fea de momento. Y veremos. Bueno. Es que ese es un valiente, el gordo de Albert, cuidado con él, poca broma. Es un tío curtido, ¿no? Sí, sí, ya le has visto. Ha sido él el que se ha echado encima del orco negro. El cuello ahí enganchado. Sí. Tiene delirios de grandeza. Vamos a echarle más carnazas encima. Claro que sí. Porque no tiene bloqueo múltiple, que si no... No. Sí. No. bajo el Consigue el saltito, otro saltito, ya ha pulido. No me falles las agallas ahora, por dios. ¿Tú utilizas un reroll para...? Si, para las agallas. Es como A2-E, ¿no? En este caso era A2-E, si. Por eso digo, a ver, es un dado más para el placaje, también lo podría haber guardado para el placaje, pero... Te da más tranquilidad seguirte. Venga. Bueno... Chicas ahí. 6 contra 9, de momento. Y este tendrá que irse a apoyar a alguien. Esto no parece una buena idea en ninguno de los casos. Este le pego aquí. A ver, ¿quién parece más blandito? Este si me empujo, le meto ahí. Este. Maravilloso. Bueno. Se han enfadado. Se han enfadado. La has liado, Mario. La has liado. Esa es la motivación que le faltaba, tío. Sí, pero han tardado un poquito en reaccionar. Y este... Ya está por pegarte al orco negro, eh. O sea... Porque veo que es el turno. ¿Esquivar a 4? Esquivar a 4. Sí. Bueno. Creo que no, eh. Creo que va a ser que no. Algo me dice que va a ser que no. Vamos a intentar esquivar a 4. Esto tampoco es lo suyo, la verdad. Lo suyo es pegar, no irse de combate. Sí, eso es verdad. Es verdad. Tienes palarra. No sé por qué no le he puesto un golpe mortífero a ese hombre. Si sube, se lo pongo. Creo que le queda bastante camino, la verdad. No, me va a joder. Es que de torta se está llevando el pobre. Si. Pues bien. No. 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 No, 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 no. Ahí, ahí. Ahí nos caemos los dos. Ah, ya me he caído solo yo. Dos veces. Ah, ya me he caído. Vale, si te pego aquí, voy a dar en contra y tengo agallas. Si te pego ahí, voy a dar en contra y no tengo agallas. Si me levanto aquí, pego, me muevo, sí, creo que es lo que voy a hacer. No era esto lo que tenía planeado. Es mejor no planear. Ya, eso también es cierto. Hay que tirar dados. Uy, ya se me ha escurrido. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Joder. ¿Aquí ha estado de error? Sí. En tirar al otro, que había sacado solo la flecha. Vamos a ver. Vamos a ver. Este yo aquí. Este yo puede placar aquí. Vamos a caer los dos. Nos caemos los dos, ¿no? Mmm. Vale. Este, tres, cuatro, cinco. Y, ¿qué expectativas tienes con el nuevo reglamento, tío? Pues, a ver. Cuando se pueda ver completo, mi intención es grabar algún coloquio, lo que sea, con el resto de jugadores de esta liga y de la física, un poco comentándolo. O sea, viendo ya todo, ¿no? Pero, a mí no me... Claro, yo en principio, en general, soy reacio a los cambios siempre en todo. Vale, yo soy así. Pero... Es que el juego creo que no lo necesitaba. Básicamente. Y luego, bueno, lo de separar la agilidad y el pase, tampoco se utiliza la agilidad para tantas cosas. Y habrá que ver, porque hay que tener una estadística solo para lanzar la pelota. Me parece un poco ridículo. He visto que han puesto lo que puede saltar por encima de la gente que está en el suelo. Los equipos nuevos. A ver, el de... El de Imperiales es básicamente muy, muy parecido al de Bretonnia. Y el de Orcos Negros es muy, muy parecido a Hombres Ladartos. O sea, que tampoco aportan gran cosa. No sé. En principio, soy escéptico y no tengo intención de caer con ello. Pero bueno, ya lo veremos. No me mola esto de Nice Workshop, de que como tiene que vender equipos, pues tiene que cambiar los roster y demás para que le compren los super. Y no me apetece. Sobre todo cuando ha subido los precios dos veces en el último año y poco. Me parece una pena, porque eran muy interesantes. Tenían un buen precio. Las minis no estaban mal. La verdad que había mucho duplicado, pero estaban bien. Este tío Game Workshop se olvidó de este juego hace un montón de años y fueron las propias comunidades los que lo tiró para adelante y tal. Y luego ha visto que podía volver a explotarlo y se ha metido, pero claro, con tantas marcas alternativas o cambiaba cosas o no vendía nada nuevo. Y claro, pues no mola. No podía tirarla al suelo. Tanto pedirera, cago en la leche. No te mates. Ay, ay, ay. Bueno. Nos da una piedra. Qué manía le tienes al pobre. Joder. Es duro, ¿eh? Pone que es Bretonnia, pero en el fondo de mi equipo son elfos y vampiros, no te engañes. Y orcos negros en forma de campesinos. Es un mix. El espíritu de orcos negros tal lo ha poseído. Un mix. Poderoso e inesperado. No, Albert, no. No, Albert, no. A ver. No es que la agilidad 2 o agilidad 1 me importe mucho, pero. Si lo suyo es estar en el frente, tío. Vamos, Martín. Joder, macho. Porque me vas a marcar y seguro que ahora van a salir todos los caos. Que si no. O eso espero. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Ya apuestos a hacer Samba Bowl Vamos a hacerlo bien Mierda, que este no tiene esquivar Que justo es el que no tiene esquivar Tenia que ser el tonto que no tenia esquivar Esto siempre pasa, tío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mierda, me equivoco de casilla Pero esto no me va a servir para lo que me tenia que servir Es verdad, tío, es que has puesto uno más para allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si hay que apoyarme no me ha empolgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Da igual de apegar desde aquí, al menos no hacerlos a por ellos Por el amor de dios Que no había resultados, no había caras, no había caras, no había nada más Estimado juego, por favor, colabora conmigo Vamos a dar un partido decente ¡Qué mamà! ¡Gracias! Los últimos meses Los últimos meses El Iger va a hacer un movimiento Si, si, no paras de intentar tirarme y los dos a hacer la croqueta Un enemigo inundado en la zona final? No mi día Que tontería Dos con zafarse y echarse a un lado para que moleste más Oe, con pase y todo Pues creo que ya está todo el pescado vendido Pero a ver si consigo hacer un pase con el tío que tiene 15 puntos de experiencia Y no me voy a llevar Ahora han vuelto 3 Ahora han vuelto 3 Claro, ahora sí Ahora sí, ¿no? Qué cabrón Ahora quieren jugar Ha vuelto hasta el de líder, ¿sabes? Ahora me das el re-roll Ahora... Pero el vampiro no El vampiro... Se ve que es de día y no... No está a gusto El que apoya sí que lo tienes Sí, sí, pero eso lleva ahí Ya he estado... He estado trabajando Y aquí también te ha vuelto el cao por lo que veo Bueno, aunque lo tuyo era previsible Bien... Sí, 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 sí... A ver, este, no, este no, este tiene trabajo que hacer, no, aquí está, aquí, este pega aquí, además las agallas, pero bueno, para qué confiar en las agallas y luego sabes lo que pasa, claro, a ver, este se va a quedar aquí cerca, luego le caerá en la mano y me joderá el plan, una ligera brisa, ¿algún adelanto del canal de YouTube en la partida de Warhammer? Tardará todavía un poquito, todavía tardará un poquito. ¿En la ojo en la orco? En la ojo en la orco, sí. Sí, a ver, todavía no está editada en todo, bueno, para cuando la gente vea este vídeo, probablemente sí lo esté, porque, bueno, con temas estos de cuarentenas y demás no teníamos todos los archivos y no podíamos terminar la edición. Pero bueno, sí que van a empezar a salir vídeos ahora de que tienen que ver con ella. Pero no me falle, se le pase, me cago la leche. Son geniales las partidas, tío. Oye, ¿y por qué en los manuscritos se juega sexta y no es el tío? Pues, porque a Ana Marí, que es quien empezó los manuscritos, le gusta más sexta. O sea, están hechos pensando en sexta y con todas las cosas de sexta, entre comillas, se mantienen y las otras se adaptan. Pero se pueden jugar igual con séptima. Nosotros al principio lo jugábamos con séptima, de hecho. Ya, tío. O sea, me gustan más los libros de ejército que había de sexta, me parecen más equilibrados, pero el reglamento de séptima es bastante mejor que el de sexta. Está mejor organizado. Esto un poco más competitivo, ¿no? O sea, un poquito más... Porque el tema de las ayudas es lo que... O sea, de las huidas es lo que más... Sí, está más aclarado. O sea, hay muchos errorcillos que en sexta se ve que cuando hicieron el reglamento no habían caído y que luego se fueron arreglando. Y eso luego, pues, en séptima, pues, aprovecharon y lo tuvieron en cuenta. Y eso se nota. Hostia, yo sigo jugando con los libros antiguos. Hasta hace unos años jugábamos partidas, no muchas, pero cada año jugábamos un dos o tres partidas con los libros antiguos de séptima, tío. Después de sacar octava y... Sí, a ver, los de séptima ya llegó. Lo que pasa es que los ejércitos también escalaron más, se vinieron un poquito arriba y algunos... Pero bueno. Ahora voy a tirar a todos los solconegros de la mesa, ¿no? Si es que de verdad... Lo has podido solucionar fácil, ¿no? ¿El qué? Con apoyo, tú, con las agallas. Sí, a ver, entre las agallas, los apoyos y el defensa, pues, se limpiaba ahí la primera línea más o menos rápido. Eso era... Bueno, por qué no. Vamos a intentar abarcar un touchdowncito o lo que sea, por la experiencia, que siempre viene bien. Y tengo un tío con catorce puntos, que no estaría mal darle alguno más. O sea, se ha matado Paco. Totalmente. Totalmente. Perdona, es que al principio el partido juegas super lento, eh, pero... No te preocupes, ya digo que no tengo problema. Al final, también con esto jugamos cuando podemos y no estamos ágiles, es normal. ¿Qué pasa con las operaciones que he estado sin jugar nada, nada? Aparte que, ya digo, yo siempre que juego con orcos son partidas que se alargan porque son muy tácticas, muy de colocarse bien y te tienes que comer el coco, no, no sueles ver claro el camino, el camino. Bueno, este se va a llevar una hostia porque yo lo valgo, porque está donde no debe, por marronero. Bueno, además ese es el que me ha jodido el partido. Se va a cambiar el nombre, tío. Joder, ha subido además, 31 puntos. Bueno, y ahora... Subida rara, a los manos seguras. Hostia, voy a poner el aplastamiento ese, ¿cómo se llama? ¿El pailinón? Eh, no sé cómo se llama en castellano. Sí, el de que te caes encima del otro, ¿no? Cuando... Cuando... Cuando hieres, ¿no? O sea, no, cuando pasas la armadura puedes repetirla. O sea, puedes repetir la tirada de... Eh... Sí, pero cuando pasa eso lo que pasa es que tú te... Te quedas encima y te quedas en el suelo, pero sí, pero no. Sí. Vale, vamos a hacer tontadas. Taralara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Sí, ese lanzador me molesta. Me molesta. Ya, tenía que estar ahí jodiendo la marca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... O sea, el lanzador lo ha dicho, me voy a mover hacia aquí... Se ha dicho, vamos a... Vamos a joder la marca. Eso es lo que haces. Vamos a hacer el tonto un poco, que la experiencia siempre viene bien. Maravilloso. Se lo podía haber dado al tío que tiene esquivar. Hubiera sido una buena idea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Pero no lo he hecho, porque aunque es el que tiene catorce puntos de experiencia, no estoy a lo que tengo que estar. Lo has calculado que tienes que mirar un poco más. ¿Ve? Hombre, no sé si llega, la verdad. No lo he mirado. Que me llegaba solo un turno, creí que quedaban dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Uno, dos, tres, siete, ocho. Una por ellos, o dos si me empujas. Bueno, bastante razonable. Bueno, pues este se va a tener que quedar a que le peguen una galleta, creo. Os salgo corriendo. Os salgo corriendo también parece un buen plan. ¿Ves? Un magnífico plan. Se queda en el suelo. Yo creo que te voy a pegar una hostia ahí, ¿eh? Sí, es de esperar. Contaba con ella. Végalo. Un colega de placas defensivos. Está siempre en el sitio más molesto. Mira que solo es uno, ¿eh? Te vamos a estar dando la partida. Se cae. ¿Ves? Si hubiera sido el de esquivar. Pero no es el de esquivar. Ya no llega. No llega. Ay, mi llora. Es lo que tenemos. Vale, pues a ver, hay algo que puedo hacer yo por la experiencia, con este me gustaría pegar, claro, sería bastante útil, el tío de esto, uno, dos, tres, seis, eso va a llegar a alguien, si quiero pegar, quiero pegar, quiero pegarle a alguien, con un apoyo, con dos apoyos, necesitaría dar a un orco negro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pegarle a este, si, en línea parece que es el candidato ideal, dos, tres, cuatro, cinco y seis, uy, que tengo que hacer una esquiva, ni la había mirado, venga, a ver, un par de puntitos de experiencia, por favor, para tomar aquí, es que, es que ni eso me concedes, de verdad, que manía me tienes, vale, este va a coger la pelota, y va a venir aquí, por ejemplo, y va a hacer otro paseo, no lo va a intentar, y a unos lo falla, bien, y lo vuelve a fallar, ah, no, ha salido, pero ha fallado la recepción el otro, repitiendo, pues, pues, nada, se ha hecho lo que se ha podido, bueno, buen partido, Mario, muy entretenido, he tenido mucha suerte ahí con las recepciones, que ha cambiado todo, ha cambiado, sí, a ver, si no lo hubieras pillado, yo recibía dos más repitiendo, y marcaba, y a ver, inmediatamente pegabas tú, o sea, tampoco es que determinaba mucho el partido, pero ya me daba el colchón de ir ganando 1-0, ya te has tenido que trabar mucho, y te he pegado, y bueno, si, si, empezaba a perder jugadores, inconscientes, para defender mi ataque, ya, total, totalmente, a ver, como se nos han dado los dados, bueno, lo mío está bastante parejo, he tenido bastantes 6s, un montón de flechas, pero, pero bueno, con sentido, y el tuyo también, no, nada, nada extraño, bueno, no has tenido mucho expuesto, 48 flechas, te has inflado a flechas, arqueros orcos, de toda la vida, y nada, te ha subido en línea con el MVP, nada, pues nada, buen partido, tío, ha valido el partido, sí, hombre, vamos a validar el partido, vamos a ver el equipo, que me has matado a uno, me has matado a uno, así te baja un poco el valor del equipo, tío, lo voy a comprar inmediatamente, tenía, tenía ahorrado para pillar otro reroll, pero, pero ya que pierdo un jugador, y además es un, es un defensa, lo compro, confirmar compras, y me has dejado, me has matado a otro FF, que ha tenido puntos de experiencia, y me has dejado el gordo Albert, con menos uno de agilidad, que no juega el siguiente partido, o sea, tengo 12 jugadores, y me quedan 100.000, a ver si me da para el reroll el próximo partido, vamos a ver la subida, un 12, sí, señor, otro que va a pillar fuerza de 4, este tiene fuerza y esquiva, en vez de tener fuerza y agilidad, madre, el amor hermoso, vayan subiditas, voy a tirar yo mi blitzer, así me sube la valoración, macho, 1640 de valoración, qué barbaridad, he sacado un 10, mierda, un momento, maura, general, estoy dudando si pillarme más líneas, para tener el banquillo, es el que tengo con manos seguras, que suele ser el ball carrier, tiene manos seguras, placar, y al golpe mortífero, le puedo poner más uno al movimiento, si te ha salido, pues no es ninguna tontería, hombre, a ver, el golpe mortífero, si estás llevando el balón, poco lo vas a usar, pero te está saliendo un tío mixto ahí, que tiene un poquito de todo, eh, a ver, contra quién juego la siguiente ronda, que es algo a tener en cuenta, yo juego contra goblins, pobre goblins, vale, contra goblins, o sea, yo contra los lagartos, bueno, los lagartos están, me parece que es el que va segundo, o sea, que, ojo, cuidado, te ha tocado, te ha tocado una tanda, bueno, mira, me ha adelantado, es más, ahora mismo estamos los dos con 7 victorias, un empate y una derrota. ¿Pero él ha jugado ya la novena? Sí, y ha debido ganar. Sí, sí, estamos empatados ahora mismo, me ha adelantado en la clasificación, qué perraco. Y contra él ya jugué, en la tercera jornada o por ahí, así que... Sí, pero... Pero, jolín. Vale, pues nada, yo no voy a comprar los líneas, ya que juego contra goblins, espero que no me saquen muchos. Yo tengo un montón de dinero, ¿carías tú con el dinero? Comprar jugadores. Hombre, a ver. Tengo 210.000. Sí, a ver, tener el dinero parado no es una gran idea, porque igualmente si tienes más de 50.000 te cuenta para la valoración, o sea, que te está subiendo igual. A ver, yo quizá cogería o el cuarto redroll, que son 120, que no veo que te haga mucha falta, al final los trocos son muy estables, pero no está de más tenerlo, sobre todo si te están jugando el chef handling, como decías. Y la otra opción es tener algún jugador más. El troll, a mí no me suele jugar, me gusta el jugar con viecais, pero es una buena opción. O si no, al menos tener o un línea o un lanzador de banquillo suele ser bastante... Buena idea. Sí, voy a pillarme a algún jugador que pegue. Ya digo, quieras que no, en el momento en que te echan a alguien o se te quedan caos o lo que sea. No es que con orcos necesites una plantilla muy grande, pues tampoco te echan muchos jugadores, son muy duros, pero como mínimo. Tienes que tener un reservilla. Pero sí. A línea le has dado placar, por lo que veo, que es por lo que tiras en prácticamente todos. Sí, es que le pongo, tío, no sé. Ah, bueno, podría ponerle mejor algo de pisar y tal, ¿no? ¿Cómo se llama el jugador del...? No sé, a mí, ya te digo, me gusta tener alguna habilidad suelta. La de robar balón me gusta mucho, porque lo que hace es que si tú le pegas a alguien con la pelota y solo sacas flechas o sacas lo que sea y te esquiva, aún así se le cae la pelota y contra el típico necrófago o corredor de alcantarilla o esa gente es útil. A mí me gusta tener siempre un jugador con ella. Y luego, pues no sé, luchar a ti no creo que te sirva de mucho. Bueno, golpes mortíferos, por supuesto. Y con orcos... Nada, sí, yo probablemente la mayoría lo que tiraría es por el placar. Otro placaje defensivo tampoco es una mala idea, contra equipos que esquiven. Pero tampoco que haga muchos partidos, depende de contra qué vayas a jugar. A ver, sí, contra el lagarto el placar seguro que lo aprovechas y contra el humano casi seguro que también. Contra el escaden, bueno, el placar defensivo no es una mala idea. Bueno, pues nada. Pues vamos a dejar aquí la retransmisión de la jornada 9, desde nuestros estudios de leyendas en miniatura. Y lo dicho, gracias por el partido, Mario. Espero que te hayas pasado bien, que estés disfrutando de la liga. A ver cómo se nos da lo que nos queda, que no es mucho. Un placer. Y enhorabuena por el partido, que la verdad es que me has hecho un 2-0 fresquísimo. Tienes que demostrarte puntos, tío. Seguro que hay algún otro jugador que me lo agradece. Ya te digo, ahora verás, en el chat del grupo van a montar una fiesta. Sobre todo el jugador de lagartos. Así que espero que en el próximo partido le hagas lo mismo. Que pueda celebrarlo yo. Pues nada, un placer, tío. Y nada, muchas gracias a los que hayan visto este partido. Jornada 9 de la liga de Blood Bowl 2 de leyendas en miniatura. Espero que esté molando, que se esté haciendo entretenida y emocionante. Que estemos viendo muchos equipos diferentes. Y nada, próximamente seguiremos con esta tanda de Sangre y Samba Bowl. Hasta luego.